El presidente nacional del PAN, Damian Cepeda, solicitó licencia a la comisión permanente para buscar un lugar en el Senado, vía representación proporcional, plurinominal. La solicitud fue aceptada por la comisión permanente, en su lugar queda el secretario general, Marcelo Torres Coffiño. A la sesión extraordinaria acudieron la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, el ex gobernador Rafael Moreno Valle, la expresidenta Cecilia Romero, el vicecoordinador de los diputados, Federico de Orin, el ex gobernador Marco Adame, el coordinador de elecciones, Santiago Crel, y expresidente Luis Felipe Bravomena.